En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va Es bandera de niebla su poncho al viento Los saludan las flautas del pajonal Y guapeando en las sendas por esos cerros El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Un degüello de soles muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando a la tropa, dale, que dale El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va Amala ya la noche, traiga recuerdos Que hagan menos pesa la soledad Como sombra en la sombra por esos cerros El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas